Que se pone 3 a 0 en la eliminatoria De momento 4 a 2 favorable a los donos tierras cuando faltan Apenas 14 minutos para el final del partido Se lleva Chiqui Beguiristain, Alemao Falta de José Mari Váquer El público corea el nombre de recarte Porque realmente se lo merece Con el espléndido gol que acaba de marcar Landaburu Landaburu y Zamora Parra ha despejado Uriah Y ahí corre Fuentes con Arteche De nuevo Arteche y Fuentes Trata de salvar y lo ha hecho muy bien ahora el capitán del Atlético de Madrid Parra y Uriah, Alemao Alemao para Arteche y Guicochea Que retrasa a Abel Quique Marina arrancó bien, también Futre, atención Futre Se fue de Arconada y penalti Y le ha derribado claramente Arconada A Paolo Futre a los 32 minutos Se fue, vamos a ver la jugada Futre Observen ahí, regatea y le derriba Arconada Atención al lanzamiento Que va a hacer Alemao Alemao al lanzamiento, Arconada bajo los palos Atención, minuto 33 Alemao lanza Arconada bajo los palos Ha parado Arconada Ha parado Arconada El lanzamiento de Alemao del penalti A los 33 minutos El delirio en las gradas Ante el paradón de Arconada Que desvió El disparo junto a la base del poste de Alemao Cuando de nuevo Arconada Atrapa el balón Arconada que ha desviado Un Luis Arconada realmente espléndido Beguiristain, posición correcta Beguiristain Vamos a ver, trata de hacerlo todo Y a los pies